Si tienes entre 18 a 40 años, eres saludable y tienes la intención de donar vida, puedes ser candidato a donador de células madre para niños y adultos que requieren un trasplante de médula ósea. Hasta el momento, 86 personas, 73 niños y 13 adultos en 5 años se han beneficiado con la generosidad de quienes se unieron a este proyecto. El director médico David Match, Juan Antonio Flores Jiménez, explica cómo se realiza la donación de médula ósea. 73 a 75% de las ocasiones es muy parecido a donar sangre. Tan fácil como tomar una punción en una de las venas, extraemos las células, la máquina separadora de células, obtiene las células hematopoyéticas a las células madre y lo demás se le regresa al donante. Eso es, la mayor parte de las ocasiones es esa forma, más o menos tomar unas 3 a 4 horas aproximadamente y es todo. Y el otro 25% restante es un procedimiento en una sala de operaciones porque se hace bajo anestesia general, sin dolor, en donde se extrae la médula ósea directamente de los huesos de la cadera a través de una punción con un equipo médico calificado, un equipo médico certificado y pues esa es la otra forma de donar médula ósea. México cuenta ya con más de 148 mil posibles donadores registrados. Jalisco tiene casi 6 mil y para esta campaña busca 300 nuevos registros. Detalla dónde se ubicarán los módulos de registro para ser un donador potencial de médula. Y del 19 al 21 vamos a estar en los hospitales Puerta de Hierro de Andares y el 22 de septiembre en el hospital Puerta de Hierro Sur. Y pues la idea es que crear esa conciencia del trasplante y pues sumar gente a nuestro registro. ¿Y cómo se realiza este registro? Se responde un breve cuestionario además de una toma de muestra explica. No hay que hacer ninguna extracción, simplemente hay que hacer un raspado de la mucosa de la boca por dentro, de las mejillas por la parte de adentro y es como se obtiene la muestra, no hay que pinchar ni nada. Existen tres enfermedades que son de las principales causas de un trasplante de médula ósea, leucemias agudas, linfomas y síndrome de falla medular. Para más información se pueden consultar las redes sociales arroba bitdematchmexico. Para UDG TV Canal 44, Rocio López Onceca.